Y una vez me di cuenta de esto, empecé a trabajar en distintas ideas de negocios que muy pronto ustedes estarán viendo una en la que estaré trabajando y totalmente enfocado en ella. Al fin, luego de ya unos 6-7 meses aquí en Estados Unidos, al fin amigos, ya es tiempo de decirles que empecé con mi primer negocio. Una idea que venía planeando hace años atrás y que en un video muy reciente les comenté que quería invertir en este tipo de negocio que es la renta de vehículos. Permítanme decirles amigos que desde el inicio ha sido todo un éxito. Compré el primer vehículo a principios de este mes de marzo y ya está reservado casi el mes de marzo entero y parte del próximo. En varias ocasiones les he comentado que en 2019, cuando compré mi primer carro en República Dominicana, aunque yo lo compré con el propósito de trabajar y pagarlo haciendo Uber, porque era la forma que más yo conocía, siempre yo quise rentarlo y que el carro se pagara solo. En ese tiempo yo recuerdo que me pregunté acerca de por qué no existe una aplicación como Airbnb, pero en este caso que fuera con vehículos, donde las personas pudieran rentar sus vehículos y generar ingresos de esta manera. Pues amigos, recuerdo que en ese tiempo me puse a investigar y recuerdo que encontré una app que justamente muchas personas le llaman el Airbnb de los carros, llamada Turo. Así también recuerdo que encontré otras aplicaciones que intentaron como hacer el mismo modelo de negocio, pero por lo que veía no habían tenido mucho éxito. Yo descargo Turo y veo que está funcionando en República Dominicana. Recuerdo que a nivel nacional habían como unos 8 o 9 vehículos. Yo sin conocer mucho de la app, yo decido poner mi carro en esta aplicación a ver si funciona. Me olvido de ese carro ahí, recuerdo que pasaron 2 o 3 meses y me llega un correo de que reservaron el carro. Yo me acuerdo que yo me asusté, yo cancelé esa reserva y quité el carro de Turo. Claramente yo estaba muy asustado porque yo no estaba ni preparado, ni siquiera estaba muy bien informado acerca de cómo funcionaba esta aplicación. Yo pues hice eso más como inventando a ver si realmente eso funcionaba. Luego ya de unos 2 o 3 años que ya yo sabía que iba a venir para acá, para los Estados Unidos a vivir, yo me planteo nuevamente la idea de rentar vehículos. Por curiosidad, yo veo si Turo sigue funcionando en República Dominicana y raramente ya tú no podías publicar vehículos en Turo desde la República Dominicana. Como yo sé que yo vengo para los Estados Unidos, yo me pongo a investigar de esta aplicación para saber qué tan rentable es aquí. Yo recuerdo que yo se lo comenté a mi esposa, ella no la conocía, se lo comenté a familiares que vivían aquí, tampoco la conocían. Y pues me pongo a buscar en YouTube y el 95% de la información en internet está en inglés. Lo cual era un poquito más estresante informarme porque el inglés en ese entonces yo lo entendía en un 60-70%. Al final, yo investigando esta aplicación me convenzo de que podría ser un excelente instrumento para tú iniciar en este tipo de negocio. Recuerdo que tracé todo un plan de negocios y plan de rápido crecimiento que lo estoy poniendo en práctica ahora. Luego de que yo paso mi lucha buscando mi información en inglés, tratando de entenderla lo más posible, viendo los mismos videos, recuerdo yo dos y tres veces para tratar de entenderlo lo más que yo pudiera. Un YouTuber que yo sigo mucho, posiblemente lo conocen, que es Marciano, empieza a publicar información acerca de esta aplicación. Esto me sirvió como una confirmación a lo que ya había investigado en cuanto al tema de qué tan conocida era la aplicación en este país. Porque en cuanto a otros temas, Marciano hizo cosas que no son muy recomendables en este negocio. Empezando por comprar un carro nuevo. Adicional a eso, comprar la versión más cara de ese modelo, eso es un error fatal, nada recomendable. Por el simple hecho de que tu beneficio va a ser mucho menor. Para que me entiendan, según mi recuerdo, el carro a él le costó como unos 30 mil dólares aproximadamente. Y él lo estaba rentando como unos 50 dólares al día. Yo compré una Nissan Road 2015 en 5,300 dólares y le estoy rentando entre 40 y 82 dólares al día. Adicional a esto, comprando un carro nuevo te vas a enfrentar al gasto de depreciación del vehículo. Solo calculen, si Marciano decidiera vender ese vehículo hoy, estoy 100% seguro que ya perdió al menos 5,000 dólares en depreciación. Si yo el año que viene decidiera vender la Nissan, si pierdo 500 dólares es mucho. Y aclaro que yo soy fanático del contenido de Marciano, soy seguidor de dos de sus tres canales. Y esto lo traigo a colación específicamente con su ejemplo, porque estoy casi seguro que es el youtuber más grande en habla hispana que está o estuvo invirtiendo en esta aplicación. Y si no es así, es al menos de los que yo conozco. Pero sí, comprar un vehículo nuevo para este negocio, yo lo considero una muy mala decisión en el 95% de los casos. Justamente el 2 de Marzo fue cuando iniciamos oficialmente con nuestro primer carro. Y si los planes se nos dan, como esperamos, para el próximo mes ya estaríamos buscando nuestro segundo y tercer vehículo. Este año deberíamos cerrar con al menos 10 vehículos, dedicándome tiempo completo al negocio y más de 8,000 dólares mensuales en ingresos. Esa es mi proyección. Justo con la última persona a la que le renté el carro, lo rentó por tres días, tuve una experiencia muy interesante, digna de utilizarla como ejemplo para mostrarles cómo funciona este negocio. Ya, ahora mismo nos acaban de entregar la guagua, nos la dejaron aquí. Vamos a ver más o menos las condiciones que llegó, si llegó justamente como se la entregamos. La guagua, señores, yo no la conozco muy bien. Entonces, por ejemplo, yo sé que eso pelado lo tenía y como pueden ver, la guagua vino así cuando la compramos y todo eso. Pero me ha pasado muchas veces que yo veo pelado y como no conozco la guagua bien, por ejemplo, ya hoy la guagua cumple justamente una semana que la rentamos. Y desde el primer día que la compré, desde ese día, pues estuvo rentada de una vez hasta el día de hoy. Yo tuve que parar la renta para que no se rentara más. Por ejemplo, hoy yo puse el día carísimo para que nadie me la rentara. O si la rentaran, que pague un alto precio. Porque hoy voy a hacerle uno cuantos arreglos, vamos a cambiar aceite, vamos a comprar una goma nueva que es la de repuesto, que no la tiene, entre otras cosas más. Creo que también, si me da tiempo, vamos a sacarle copia a la llave y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, como pueden ver aquí, yo tengo una caja de seguridad. Solamente, bueno, ahí le dejaron el código. Nada más tenemos que abrirla. Y pues, bueno, no barajaron el código. Se supone que deben barajar el código cuando la dejan para que nadie le saque la llave. Pero ahí tenemos la llave. Hacemos así aquí para abrirlo. Me interesa ver cómo la dejaron adentro. Porque yo vi que quienes la rentaban, fumaban. Entonces, oremosle adiós para que no hayan fumado frente al vehículo. Abrimos la guagua. Activamos las fosas nasales. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué te digo? Realmente sí fumaron. Sí fumaron por lo que veo. Mi olor me dice que estuvieron fumando algo más que cigarrillo. Fue más que cigarrillo. Ya ustedes saben a lo que yo me refiero. Ahora lo que deberíamos hacer es poner la cantidad de milla con la que nos fue de vuelta. Que fueron 81,288. 81,288. Utilizaron 709 millas. Cuando solamente tenían permitida utilizar 600 millas. En cuanto a la gasolina, la devolvieron con 3 octavos de gasolina. Entonces, vamos a darle a Next y vamos a finalizar el check-out. A ver, por ejemplo, miren qué pasa. Miren este pelado aquí. Yo no recuerdo haberlo visto así cuando yo se los entregué. Pero aquí va lo que les digo. Yo no conozco la guagua bien y no sé si ese pelado lo tenía. Entonces, también dudo que se vea en las imágenes que tiré. No sé en qué podría llegar, ¿verdad? Suena caballá. Pero realmente se ve súper feo. No sé si ellos lo hicieron o la guagua vino así. Por ejemplo, aquí también lo podemos ver. No sé, ¿qué ustedes creen? Eso se ve que fue reciente, ¿verdad? Me ocurre que dejaron algo ahí en el medio. Por ejemplo, pudo haber un palo o algo así ahí. Y trataron de cerrar la puerta así. Y eso causó eso. Realmente eso es lo que más podría ser. Ey, por carajo. Qué malo carro es. Bien, amigos. Ya aquí me encuentro justo enfrente de la computadora. Nunca me había tocado una persona que yo tuviera que hacerle tantos cargos por diferentes cosas. El millaje, la gasolina, peajes y qué fumó dentro del vehículo. Ese, el último que les digo, yo creo que ese va a ser uno de los más complicados cobrárselo. Pero vamos a ver en qué resulta. Una de las cosas que más me preocupan es que me dé una mala calificación si aún no me la ha dado. Pero en este caso la verdad es que son demasiadas cosas y voy a reportar cada una de las cosas. Rapidito les resumo cómo terminó todo ese proceso cobrando todo ese dinero. Lo primero que yo le cobré fue el fee por las millas que fueron un total de 20 dólares porque fueron 0.18 centavos. Turo te dice que le cobres por cada milla recorrida. Entonces fueron como 20 dólares. De eso Turo nada más me dio un 75% a mí. Le envió la factura. No sabía que yo le podía enviar todo junto. Le envió eso adelante. Ya ahora yo sé que yo le puedo reunirla toda y que la persona solamente haga un pago. Le envió eso, me paga los 20 dólares de una vez. Bien, entonces después me pongo yo a hacer lo de la gasolina. Le envío lo de la gasolina, le pongo 35 dólares. La persona no me lo pagó. Entonces pasaron tres días y Turo intervino automáticamente en este tema. ¿Qué pasa? Yo cometí un error, algo que no sabía. Y es que si te entregan el vehículo con menos gasolina, tú debes, es obligatorio, volver a poner el tanque de gasolina en el mismo nivel que estaba para tú poder tener la prueba de cuánto te costó volver a poner el tanque con el mismo nivel de combustible que tenía. Y adicional a eso, automáticamente se le va a agregar un fee de 10 dólares. Que yo con eso a lo mejor podría haber cobrado unos 30 dólares. Pero por ese error que cometí de no volver a llenar el tanque, no lo pude cobrar. Nada, yo me contacto con soporte para esto. Les digo que entonces si ya no puedo hacerlo, que me elimine la factura para yo abrir otra con los peajes que ya lo tenía listo. Y con los peajes ya le envié todas las pruebas y fueron como 60 dólares que gastó. Turo me lo puso en mi cuenta de una vez. Y entonces con el fee de fumar, ¿qué pasa? Ya yo había cometido el error de la gasolina. Entonces yo ahora me pongo a leer las políticas del fee de la fumadera. Y veo dentro de las pruebas que Turo considera que son como relevantes. O sea, que ellos pueden entender que la persona sí fumó. Si tú demuestras esto, están, claro, están fotos de a lo mejor cenizas, cualquier cosa así de este tipo. Y esto yo lo tenía más o menos. Porque donde se ponen los vasos en el vehículo, yo lo había dejado limpio. Y cuando me lo entregaron, yo encontré como migas de algún tipo de hierba. Y pues yo tenía esta prueba, pero yo entendía como que no era muy contundente. Entonces seguí viendo todas las pruebas que Turo aceptaba para demostrar que la persona fumó en el vehículo. Y había una que yo creía que podía conseguir un poco fácil, que era que la persona me admitiera que fumó en el vehículo. Y así mismo lo hice. Le pregunté a la persona si había fumado en el vehículo. Y esa persona me admitió. Me dijo, sí, fumé en el vehículo, pero no mucho. Y yo dije, bingo, con esto ya puedo cobrar este dinero. Y así mismo lo hice. Le envié la prueba a Turo y automáticamente me dio mis 250 dólares, que yo lo considero muchísimo. Pero esas son políticas de Turo. Porque yo recuerdo cuando yo no sabía esto, yo tenía un feed y que era 100 dólares si fuma. Porque yo digo, bueno, eso se resuelve con un par de productos que eliminan olores, no sé, la máquina esa de ozono. Y ya, y resuelve ese tema. Pero no, o sea, Turo cobra tanto dinero porque ellos entienden que Turo no es para personas fumadoras. Y esto es más como una multa para esa persona. Porque, por ejemplo, si mi vehículo huele a cigarrillo, yo no debo de rentárselo a otra persona. Si esa persona que yo se lo rento, mi vehículo le huele a cigarrillo, está en todo el derecho de dejarme el vehículo ahí y yo podría estar en problema. Turo es bien estricto con esta política y por eso me da esos 250 dólares completamente para que yo resuelva el problema y que no rente el vehículo mientras persista este olor. Pues nada, amigo, pude cobrar todo menos lo de la gasolina por ese error que cometí. Sí, yo sé que al igual que yo, tiempo atrás, debes tener muchísimas preguntas. Por lo cual te invito a que me las dejes en los comentarios para yo tomarlo en cuenta para futuros videos. Pero te explico cómo funciona Turo muy brevemente. Si tú tienes un vehículo que cumple con tres características, que son no más de 12 años de antigüedad, menos de 130 mil millas y un título limpio, tú puedes publicar tu vehículo en Turo. Una vez lo publiques, es bueno que sepas que la tercera parte de las personas que publican su vehículo por primera vez reciben su primera reserva en las primeras seis horas. Lo cual te recomiendo que estés preparado cuando publiques tu vehículo. Sinceramente, yo tenía una gran duda con esta app porque muchos de los videos que veía eran personas que lo realizaban en grandes ciudades de millones de habitantes como Los Ángeles, Miami, Chicago. Nunca vi un video donde alguien demuestre que existe una demanda en alguna ciudad pequeña parecida a esta en donde vivo. De lo único que me fijé fue de los vehículos que ya estaban publicados aquí, que no son muchos. Aquí en Willsbury, específicamente, hay como dos o tres. Nada más me fijé de cuántos viajes tenían realizado y no veía que tenían muchos. Debido a esto, tenía esa pequeña inseguridad y no esperaba un viaje tan pronto. Pero desde que publiqué el carro, como a las nueve de la noche, solo pasaron cinco horas porque a las dos de la madrugada vi que me llegó un correo avisándome que el carro se rentó justo para ese día a las ocho de la mañana. Recuerdo que me levanté a las cinco y media de la mañana a terminar de preparar el vehículo con algunas cosas que faltaban y lo entregué limpio y listo. Es muy bueno que sepas que tu vehículo no lo van a cuidar. Le meterán muchísima milla para que te hagas una idea. En la primera semana rentando el vehículo, le metieron más de mil millas en una semana. Ahora es que estoy iniciando y familiarizándome con el app. Medidas que yo he tomado para contrarrestar esto es rentar el vehículo por un mínimo de dos días. En el principio, muchos de los que los rentaban lo hacían por un día y le metían 300 millas en un día. Luego de que hice ese cambio, me han llegado tres reservas. Una fue por 18 días, esa persona canceló y luego reservaron dos. Uno por una semana, que es quien tiene el vehículo ahora, y otra por 10 días más o menos, no recuerdo bien. El mínimo de milla que tú puedes ofrecer son 200 millas por día. Si esa persona se pasa de ese millaje, el costo adicional son 18 centavos por milla. Que si, por ejemplo, esa persona rentó el carro por 10 días, esa persona le puede meter hasta 2000 millas al carro sin tener un costo adicional. Una gran pregunta que yo sé que a lo mejor tú te estás haciendo es ¿qué pasa si me chocan el vehículo? Pues Turo está asociada a una compañía de seguros que asegura tu vehículo si pasa cualquier cosa. Ellos tienen como diferentes planes. Yo tengo el segundo más caro, que es el que ellos se quedan con el 25% de las ganancias y solo tengo un deducible de 250 dólares. Hay como 5 planes diferentes. Les dejaré esta imagen aquí para que puedan verlos. Al día de hoy yo he hecho con Turo aproximadamente unos 500 dólares. De todas formas, aquí le voy a poner una imagen para que puedan ver cuánto me he ganado al día de hoy. Lo que está en morado son las ganancias que ya me han pagado. Lo que está en un morado más claro son como futuras ganancias de viaje que ya están reservados. Y lo que está en verde son reembolsos, que son cuando la persona pasa por un peaje, le ponen una multa, trae el carro con menos gasolina y él te repone ese dinero que tú tuviste que pagar debido a esto. Amigos, si desean conocer más, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olvide que nos podemos volver a ver en este video que les dejo aquí en la pantalla final. Sin más que agregar, señores, nos vemos. Chao.